Y como siempre voy girando en el tiempo para encontrarme otra vez junto a ti Voy buscando el calor de tus manos, equilibrio sin fin para mí Y juntos nos vamos a un sueño lejano Seguramente estás soñando Ojalá y soñes con nosotros Sueña que estamos juntos ¿Qué haces aquí? Me quedé dormida sin darme cuenta Estaba cuidando tu sueño Estaba soñando ¿Con nosotros? No, con nosotros no Con Álvaro Él es mi esposo, es con quien tengo que soñar No te creo Luis Fernando, por favor Podría apostar mi vida a que estabas soñando con nosotros Y seguramente era algo muy hermoso ¿Y por qué piensas eso? Porque sonreías Tenías una expresión muy dulce en el rostro Soñabas conmigo Con un futuro juntos ¿Verdad que sí? Luis Fernando, Álvaro está mal Está a punto de entrar en coma Nos necesita ¿Cómo puedes hablarme de amor ahora? Preciosa Hay algo que no he entendido muy bien Y creo que me lo puedes explicar tú Dime ¿Cómo encontraste a mi hija? ¿Cómo supiste dónde la había dejado Valeria? Es mejor que no preguntes La encontré, la puse en tus brazos y eso es todo Yo creo que hay algo que me quieres ocultar Para proteger a tu hermana Valeria La princesa está contigo, ¿no? Eso es lo que debe importarte No la amo, preciosa Eso no lo va a cambiar nadie No amo a Valeria Y siempre voy a tener las esperanzas de recuperarte Luis Fernando, no me hables así Yo me debo a Álvaro ¿Cómo debo decírtelo para que termines de entenderlo? Sin miedo a equivocarme Puedo decir que eres una de las mujeres más bellas que por su Ay, ay, adulador ¿Adulador? No, en serio Me gustas mucho, Valeria Ay, ya, pareces pleno Vayas tan rápido Ah, perdón Bueno, mínimo me puedo tomar una copa contigo o qué Eso está bien Claro Bueno, pues yo voy a la barra para que puedan platicar a tu Gracias Si mal no recuerdo, me dijiste que te llamas Orlando de la Riva Ajá Tienes que ver algo con Leonel de la Riva ¿Desea tomar algo, señor? Sí, lo mismo con la señorita Ah, perdón ¿Tú quieres algo más? Dos Dos, por favor Pues sí, Leonel es mi primo Qué casualidad Qué casualidad Yo lo conocí en mi casa La misma noche que papá tuvo una idea idiota de presentar en sociedad a su hija bastardo Precioso, señor Preciosa la trenzúa esa ¿La conoces? No, pues cómo no Fue la enfermera de mi primo Y el muy idiota se fue a enamorar de ella Esa maca tiene toda la suerte Yo entiendo Todos los guapos se enamoran de ella Todos los guapos no Yo no me enamoré de ella Ah, o sea, tú estás buenísimo No Soy un tipo con mucha suerte por haberte conocido Eso es lo único que me creo Y como nunca me ha gustado perder el tiempo Quiero que sepas que me muero por besarte Lo dicho, eres un tren Bueno, entonces, ¿qué? ¿Puedo besarte? No sé No sé No sé No sé En ese caso Vamos a probar Valeria San Román ya cayó en la trampa Vaya, vaya Pero qué loba tan feroz resultó ser Valeria No pierdo el tiempo Es una zorra Gracias a la ayuda de Orlando de la Riva Voy a comprobar que ella asesinó a mi hermano Oriberto Y la voy a mandar a la casa Preciosa Aquí estoy, junto a ti Dame calor en las manos Tengo frío ¿Sabes qué? Voy a buscar otra manta No, quédate sola, preciosa Yo lo hago ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tiempo me da Luis Fernando de vida? ¿Unas horas? ¿Un día? ¿Unos minutos? Ay, Álvaro Vámonos, preciosa Ahora sí, vámonos a ese día Llévame a Estados Unidos Sálvame la vida Pobrecito Su vida se apaga cada minuto que pasa El viaje no puede esperar más ¿Ya te vas, Luis Fernando? Sí, Roberto Quiero cuidar de mi hija Perdóname, pero no me gusta dejarla sola con Valeria No confío en ella Si Álvaro empeora, por favor no dudes en llamarme Claro Papá Álvaro está decidido a hacer el viaje a Estados Unidos Y yo no pienso perder ni un minuto más Mañana mismo empiezo a arreglarlo todo para trasladarlo No, a mi hijo no te lo llevas Enriqueta Álvaro está muy mal Si hace el viaje ahora, podría morirse en el vuelo No voy a dejar que se le vaya la vida en esa cama, Enriqueta Álvaro puede morir si no lo sacamos de México Eso es un peligro Es fatal para mi hijo Yo quiero que él se quede conmigo hasta sus últimos momentos Pues lo siento mucho Pero me lo voy a llevar Y si tengo que pasar por encima de ti, lo hago Maldita Te crees con muchos derechos, ¿verdad? Ya, ya, Enriqueta, por Dios Las cosas no se solucionan así Además, quiero que sepas que yo estoy de acuerdo con Preciosa Claro Era de suponerse que te pondrías de parte de tu hija bastarda Calma, calma Es cierto que es arriesgado Pero en el caso de Álvaro, que prácticamente todo está perdido Entre dejarlo morir O intentar esa posibilidad Creo que mejor se busca una salida No te vas a llevar a mi hijo No te lo vas a llevar, sirquera Es mi esposo Yo quiero salvarle la vida Por un miedo absurdo no lo voy a dejar morir Me lo llevo, Enriqueta Me llevo, Álvaro, aunque tú no quieras Estos besos saben a gloria Hace mucho tiempo que no me sentía deseada Hace mucho tiempo que no me besaba así No, no Ese Orlando es un castigador de mujeres Ese tipo será la perdición de Valeria Así es Vaya, vaya Esto sí que es una sorpresita Orlando de la Riva y la esposa de Luis Fernando Santander Rosalba Hace mucho tiempo que no sabía nada de ti Así soy yo de inesperada Me aparezco cuando nadie se lo espera No necesito a esta cualquiera ¿Por qué la llamas Rosalba? Se llama Miranda ¿Tú diciéndome cualquiera a mí, chulita? Sí, ¿cómo la ves? Sí Mi nombre es Rosalba ¿Cómo ves? El de Miranda fue un invento para atrapar a tu maridito Sin que él supiera que yo antes había estado en la vida de él ¿Te enredaste con Luis Fernando? Sí Pero el amor de Luis Fernando por la enfermerita preciosa es tan grande Que no me dio tiempo de entrar a su vida Perdiste, Valeria Santroma Aunque Luis Fernando sea tu esposo Él nunca te va a amar a ti Preciosa lo es todo para él Y me alegro de que te desprecie No vales nada Es una perra callejera que lo dañes como... ¡Hijo de demonio! ¡Miren! Valeria se está peleando con alguien ¡Ay! ¡Aquí hasta termina para defender a su guarita! ¡Vamos, Valeria! ¡Tú известos! ¡Várate, Valeria! ¡Várate, Valeria! ¡Várate! ¡Bállate! ¡Sacadelo! ¡Aquí acá! ¡Sacadelo! 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 ¡Qué es la policía! ¡¿Para qué canta esta mujer! ¡No! ¡Hambres! ¡Lle, al กaro! ¡Suele! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Súlele! ¡Lámenle a la policía! ¡¿Para qué canta esta mujer? ¡Lle, alcohá! ¡Lle, alcohá! me libre. Lo siento, señora, pero hay una denuncia en contra de usted y de esa otra mujer. No, pero señor, señor, que arme un escándalo fue porque me provocaron. Claro que la provocaron. Y yo lo hice también, ¿sabe por qué? Para defender a mi señorita. ¿Sabe por qué le quieren robar a su esposo una? Esto es un atropello. Así es. Yo soy Valeria San Román de Santander. Y puedo hacer que los cobran a todos ustedes inmediatamente. A todos. Quédenselas. Enciérrenlas. No, no, no me toquen. No, espera, no me toquen. ¡No! ¡No! ¡No me toquen! ¡Oiga! 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 ¡No puedo bajar! ¿Qué le pasa, eh? ¡Oiga! 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 Tenemos que hacer algo para ayudar a Valeria. Señora agente, yo soy abogado. Si hay que cubrir alguna fianza para que la señora salga en libertad, ahora mismo yo la pago. Es una mujer casada. Agredió a otra persona que fue quien hizo la denuncia. Póngala en libertad. Yo me responsabilizo por ella. Su esposo no se ha presentado. ¿No se encuentra? Está en su casa y le aseguramos llevar a ella a la señora Santander. Sí. Para ponerla en libertad es necesario que él se presente. No creo que sea prudente que se entere de esto. Lo siento, pero es la única forma. El esposo debe venir a reclamarla. Voy a llamar a Luis Fernando. ¡No! ¡Muerto se abre! ¡No! ¡Me van a meter! ¡Voy a hacer que los corren! ¡Suélteme! ¡Oigan! ¡No nos pueden encerrar! ¿Por qué nos tratan así? ¡Oigan! ¡Ábrame! ¡No nos pueden encerrar así! ¡Ábrame en este momento! ¡Oigan! ¡Somos unas mujeres decentes! ¡Oigan! ¡Somos mujeres de la alta sociedad! ¡Cállate ya! ¡Voy a usar todo mi poder por sacarnos de aquí! ¡Van a ver cómo les va a ir! Logré que Enriqueta se volviera a acostar. Está muy alterada por la discusión que tuvo contigo, hija. Pues lo siento mucho, papá. Álvaro es mi esposo. Yo no voy a dejar que se muera. Diga. Hola, Luis Fernando. Soy Arturo. Tengo que darte una mala noticia. ¿Qué pasa, Arturo? Salimos un grupo de cuates a una disco y... Valeria estaba con nosotros. Ahí se encontró con una tal Rosalba y se pusieron a discutir. Y Valeria le reclamó que andaba... Bueno, que estaba enredada contigo. ¿Qué pasó con Valeria? Se armó una bronca y ellas terminaron a golpes. Y Valeria está en una delegación. Y es necesario que tú vengas a sacarla. ¿En qué delegación están? Está bien, voy para allá. ¿Pasa algo con Valeria? Está detenida. Armó una bronca en una discoteca. Ya, espera. Espero que no quieras sacarla inmediatamente. Yo voy contigo. Hija, yo creo que no es lo más adecuado que tú vayas. Tengo que ir, papá. Por favor, no te separes de Álvaro. Ahora regreso. Lo que es 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 lo que Gracias.